Música Milagros pléguen su sede Bueno, fue una cosa muy sorprendente, que yo nunca pensaba que Dios iba a orar en mí. Yo vine solamente a averiguar de mi hija, si venía a la iglesia o no. Y entonces mi señora me dijo, vaya a averiguar a dónde va tu hija, mucho sale, muy tarde llega. Bueno, yo vine solamente a averiguar eso, nada más. Las hermanas, hermanos me dijeron, pase, pase. Yo, no sé, me animaba y no me animaba porque mi propósito no era entrar. Entonces me dice, te vas a andar aquí, pase. Bueno, me entré y empecé a llorar ahí adentro de la iglesia, de por sí. Pero yo le dije a Dios, sáname. Cuando dijo, levante la mano el que viene primera vez, cuando pregunta el pastor, ¿no? Yo no sabía si alzar la mano o no alzar la mano. Yo dije, si no alzo la mano, estoy mintiendo a Dios. Y entonces me animé, alzar la mano, levantar la mano arriba y salí adelante. Y ahí empezó a orar el pastor. Yo seguía llorando, como un niño. Porque cuando murió mi mamita, no lloré, pero lloré llegando a la iglesia. Para mí era como si haya entrado a una casa de mi padre, de mi madre, a quejarme todas mis enfermedades que yo tenía. Y lloraba, lloraba. Después, yo salí de aquí, me voy a la casa, el domingo, ¿no? Para el día lunes, amanecí en la cama, enfermo. Y empezó a rebatir mi estómago. No se podía soportar el olor. Y a 20 años que lo llevaba esa hernia, aquí, ese día, en mi casa me tumbó. Tres días, fiebre, y seguía botando. Tomaba agua, al último ya, que no olía nada. La primera vez, la hernia, cuando vine la primera vez al culto acá, un poquito menos ya. La segunda vez, ya más, chicos. La tercera vez que vine, desapareció. ¿Y qué hice la faja? La faja agarré y yo la quemé. Y nunca más uso la faja, ahorita. Y trabajo como Dios me mandó al mundo, sanito, haciendo. Eso, mire, yo apenas tres años tuve en la escuela. Y no sabía leer bien. Pero ahorita yo tanto leer, leer la Biblia. Mire, aprendí a leer mucho más de lo que yo sabía. Pero pidiéndolo a Dios que me dé más sabiduría, ¿no? Y sigo leyendo. Lo terminé toda la Biblia de leer. Y estoy empezando de nuevo otra vez. Y Dios es muy poderoso. Y Dios lo hizo conmigo y también le hará con usted. Música Gracias por ver el video.